En la jornada del jueves 14 de julio, los niños y niñas de Manzanares fueron los auténticos protagonistas dentro de los actos programados con motivo de la feria y fiestas de Manzanares. La jornada matinal se inició con una actividad denominada Pierde el miedo a perderte, organizada por el Club de Orientación Manzanares. En colaboración con el área de deportes, Juan Pedro Trujillo, componente del club, organizador, dijo que su objetivo era dar a conocer este deporte y sobre todo los muchos beneficios que conlleva su práctica. Pues sobre todo físicos, físicamente te hace encontrarte bien porque necesitas entrenar para desarrollar las pruebas y también mentales porque tienes que pensar, es un deporte en el que hay que pensar, hay que saber dónde vas. Entonces no solamente es correr y correr, sino tienes que pensar, tienes que darle al intelecto para buscar el mejor itinerario. Pierde el miedo a perderte tuvo dos escenarios, la Plaza de la Constitución, en la que el recorrido iba enfocado a los más pequeños y el Parque del Polígono. Trujillo dijo que la orientación implica siempre el cuidado y respeto del medioambiente y nada mejor que realizar la actividad en estos dos enclaves, aunque matizó que la orientación también se puede llevar a cabo en las ciudades. El concejal de Deportes y Juventud, Juan Gabriel Muñoz, señaló que la actividad surgió del propio Club de Orientación. señaló que desde el área que dirige vio muy interesante incluirla dentro del programa de feria y fiestas y que con ella se han conseguido varios fines, entre otros, fomentar la práctica deportiva, la convivencia y el respeto a la naturaleza. Esta actividad de orientación es un poquito orientada, esta vez desde tres a ocho años, y no es solo el hecho de la orientación, sino también el hecho de que pasen un día entre compañeros de las diferentes guarderías, de amistad, de que hagan una mañana entretenida y algo distinto, porque así cosas de orientación no se hacía mucho aquí en Manzanares. Paralelamente se llevó a cabo en el parterre del kiosco de la música una actividad enfocada a los niños y niñas de la localidad en turnos de mañana y tarde. La Asociación Juvenil Talayot propuso la actividad Talatán, que consistía en que los pequeños conocieran el funcionamiento de una ciudad. Bueno, pues es como una especie de ciudad que se llama Talatán, pues en la cual vienen los niños, se apuntan como en un registro, se les da una especie de carnet de identidad con el que ya son de este pueblo. Se les da un dinero inicial con el que pueden ir gastando en los diferentes talleres que se ven, complementos, resvial, polideportivo, hay de todo, globoflexia. Cuando se les acaba este dinero van a la oficina de empleo, se les da un trabajo, como a las personas adultas, y con este trabajo vuelven a ganar dinero. Nuria Calero, componente de la Asociación Talayot, destacó que gracias a esta actividad los niños y niñas pudieron valorar lo importante que es ser un buen ciudadano, así como el manejo responsable del dinero. Por su parte, Juan Gabriel Muñoz destacó de las actividades programadas para la infancia con motivo de la Feria de Manzanares que se había intentado fomentar la educación en valores y la importancia del ejercicio físico en esta etapa de la vida. Agradeció la implicación de los niños y niñas, así como de sus padres. Solo tienes que ver un poco toda la gente que ha venido hoy, que a primera hora desde las 11 de la mañana esta actividad, ya me estaban diciendo que estaban esperando los padres con los muchachos, y a lo largo de la mañana hasta las 2, y luego esta tarde otra vez de nuevo a partir de las 6, pues tienen aquí abierto una pequeña ciudad para los chicos jóvenes, desde un año, que creo que es la edad más baja que hay ahora mismo participando, hasta 12 años.